Bueno, bueno, bueno señores, nuevo jefe, ya veréis que curioso, vamos a intentar pasar este puente, mira, 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 mira que está pasando, se hace de noche, y que pasa, pues que vamos a flipar un poquito, tampoco hace la lámpara, fijaros que aparecen jefes en la penumbra, que ni los ves, vamos a intentar cargarnos a este, por ahí estoy viendo ya a la izquierda o al otro, así que lo que hay que hacer, intentar cargarnos a este cuanto antes. Queremos que se nos junten, venga, venga, veis que, joder, veis que la hemorragia va muy bien, me curo, estos son duros ya de por sí, así que en modo jefe podéis imaginar, vale, uno, ahora ya es fácil, ¿dónde está? Está el otro, lo había visto, ahí está, vale, pues ahora, lo mismo, a ver, a ver, cojo espacio y vamos para allá, ojito este que está como más mutado, uy, 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 vale, revienta, me lanza mierdas, curioso esto de estar en penumbra es bastante curioso, así me hace ahí, un combo, yo lo que supongo y espero es que esto sea una planicie infinita, y no haya barranco, pero bueno, seguimos, veis que con la hemorragia, ningún problema, nada, celebrageante, nada, nada, bien esquivado, epa, y sal aclaración e ir echando patroas cada vez que, epa, ya estás para un lado, cada vez que nos quiere dar, ojeros, vaya ataque más raro, pues claro, y muertos, señores, muerto, 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 no era tan difícil. Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo